Ya me ha llegado Por fin Algo Que llevo esperando mucho tiempo Casi se me había olvidado Esto creo que es Lo que creo que es Como calcetines Una compañía que hace calcetines No sé por qué, pero gracias Muchas gracias por estos calcetines Esto está guapísimo, tío Esto, si hubiese hecho de tres en casa, tío Me hubiese puesto esto Mira al lado, tío Una sudadera de play guapísima, eh Está muy guapa, tío Si alguna vez hago un corto con Sony Otra vez algo así como Como el que hicimos hace unos meses Me pondré esto, eh Siguiente, a ver Oh, esto Si esto es lo que pienso que es Es algo muy tocho Esta mesa de ajedrez, atentos Es de los creadores De las mesas de ajedrez Que aparecen en Gambito de Dama O sea, son lo más top Lo más 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 top En el mundillo de ajedrez Y hacen los tableros Hacen los tableros para la serie de Gambito de Dama, ¿sabes? Dios Oh, qué gusto, tío No pesa nada además, tío Es preciosa, eh Esto, con las fichas que me mando O bueno, con las piezas que me mando el Rey Dama, tío Que eran súper De alta calidad también Me han mandado Los de Play Unas tapas Que es como una colaboración de Play 5 con Nike A ver, yo no creo que haga deporte en un futuro cercano Pero bueno, no creo que me crezca más el pie Así que Antes de morir seguramente las use alguna vez Para correr y esas cosas Zapatillo de deporte, corte de CR7 ¿Qué más queréis, chat? Soy una persona nueva Ah, mira, aquí pone PS5 Lo había visto ¿Lo veis? PS5 PS5 Aquí pone PG5 No sé qué significará eso ¿Se han confundido con el letrado? Es que se llama así Nada, esto tiene que tener alguna explicación Ah, son las Paul George 5 ¿Y quién es Pablo Jorge? Es jugador de la NBA Pues Pablo Jorge, atento Esta zapatilla, chat, yo no la voy a poner nunca A no sé que haga deporte Y no salgo a casa con esto O sea, no sé Esta caja que parece la menos valiosa de todas, ¿vale? Contiene lo más valiosa de todas No he visto todavía lo que hay dentro, eh Sé que son cosas que pedí hace meses, ¿vale? Que me han llegado ahora De la mitad de las cosas no me acuerdo, ¿vale? Pero son cosas retro muy tochas Que dije, necesito tener en mi vida esto Antes de que se disparen los precios Y jamás lo pueda tener en mi vida, ¿sabes? Así que empecemos Veo mucho Pokémon aquí Veo mucho Pokémon Y empezamos con... Empezamos con... El platita, wey ¡Oh! El platita, wey Está en perfecto estado Pese a 10 este puto... Luya, eh Te lo juro, tío Está, o sea, está el juego dentro y todo Y no es una repro O sea, no es reproducción En el mejor estado que lo hemos encontrado en español, ¿sabes? O sea, lo podría coleccionar en inglés Porque tiene más valor lo que sea, ¿sabes? Pero... Esto me hacía... Me hacía ilusión tenerlo en español, tío Porque desde pequeño Siempre... Los Pokémon y eso los tuve en español Y coño, los quiero tener como los tenía de pequeño, ¿sabes? Porque mi plan no es vender esto Mi plan es guardarlo Guardarlo, hacer como un museo personal, ¿sabes? Y ahora tenemos... Este fue... Esto fue un caprichito, ¿vale? Esto fue un caprichito Esto me lo compré porque es un juego que nunca pude tener Ya sabéis que nunca pude tener la Gamecube de pequeño Siempre tuve la... La Nintendo 64 Después pasé a Play 2 Pedí este El Pokémon... XD LOL Lamao Tempestada oscura WTF, sale un número de Nintendo aquí? Se... Mira que guapo esto, tío Me gusta que tenga esto, ¿eh? Esto seguro que le da más valor Servicio técnico de Nintendo, chavales 902-887-878 Bueno, pues este Pokémon... Eh... Para Gamecube Es uno que siempre vi en casa... Bueno, siempre... Lo vi una vez En casa de un amigo Y dije... Hostia puta que guapo está, que buena pinta Y nunca lo jugué, tío Y nunca más supe de este juego Pero... Era como el sueño charraleada, ¿sabes? Parecía como un Pokémon 3D bien hecho El primero que se hizo, creo Y... Esto lo tengo por capricho Este veis que no está ni siquiera... No tiene nada de envoltorio ni nada Porque es que este lo quiero jugar, ¿sabes? Pero míralo, en perfecto estado, ¿eh? No debería olerlo, esto ha estado en casa de alguien durante... Veinte años Siguiente A ver que tenemos Wow Un trozo de cartón de 1999, chat Esto seguro que se vende por una ganga Este es otro Pokémon, ¿eh? No sé cuál Creo que es el azul, ¿eh? Hostias Chavales, hemos intentado pillar en plan Los Pokémon precintados y tal Pero se le está yendo la olla a los vendedores Y me he pillado unos en precintar Pero precioso De todas formas, míralo En perfecto estado Tiene como a lo mejor los bordes un poquito así como desgastados, ¿sabes? Pero... Lo mismo que el Luya Que el edición plata Español 100% real, no fake Y... precioso, tío Vale, falta una caja que creo que ya sé lo que es Debería ser lo más importante de toda esta caja Si esto es lo que pienso que es Sí que debería estar precintado Y sí que me ha costado muchísima pasta ¿Qué pensáis que hay aquí dentro, chat? ¿Qué pensáis que hay aquí dentro? No, vamos, vamos Vale, última capa ¡Oh, Dios! Hay otra capa de protección, chavales Hay otra capa de protección Hay tres capas de protección Dios El puto Mayora's Mask El puto Mayora's Mask Versión PAL Precintado Mirad Mirad como está, creo que lo voy a sacar, solo para enseñaroslo Lo merecéis, voy a tener mucho cuidado Porque esto si que es un puto tesoro Que me da hasta miedo tocarlo Lo voy a sacar durante un segundo, vale Que respire un poco de oxígeno Y Así podéis ver Que realmente está precintado Esto Mirad el precintado y todo Esto es historia Esto es historia Que guapo tío Ahí está Y el Pokémon rojo estoy intentando conseguirlo Falta una cosa tocha Que me han mandado, atentos Espero que esté aquí el tío Porque siempre hay un tío que me han dado una Donación en plan diciéndome que si me ha llegado una caja No sé qué, no sé cuántos Y mirad lo que me ha mandado Me ha mandado una caja gigantesca Con el logo y todo Tiene pinta de haber algo bastante chulo aquí dentro Pero hay como mucho texto Creo que hay que seguir unas instrucciones Para lo que hay aquí dentro A la atención del señor Rubius Wow Espérate a ver ¿Lo veis? Qué guay Voy a abrir el sobre rojo un segundo Sobre rojo chavales What the fuck es este paquete tío Qué guay ¿Aquí hay un mando? Pues date de incluyo un alargador USB Por si el cable es algo corto Oh, grande Tiene que ser algo de leds Porque tiene como un cristal O sea, tiene el mando Y si es de cristal A ver Ojo No lo he visto, ¿eh? Vosotros lo estáis viendo Pero yo no A ver Oh Oh What What? Pero tiene como un USB What? Ah, esto es Ajá Ah, esto es el alargador Oh, vale, grande Alargador Nice Vale, vale Tiene sentido esto Espérate, lo voy a conectar Pero ¿por qué tiene como un enchufe aquí? Un poco dañado aquí El cable, tío Ah, shit Espero que funcione, tío Mira No, no, no sé si se ve Está un poco dañado, tío A ver si funciona Rehecemos Lo voy a conectar, ¿eh? Si explota o algo ¿Te imaginas que explote, tío? ¿Te imaginas que sea un paquete bomba, tío? Aquí Apaga la luz, ¿eh? Bueno, no, es No sé si es mejor apaga la luz Porque si la apago Se va a ver ¿ Here a nacer? Sí, bueno, es ¿Qué es eso? ¡Hey! ¡Está revolucionando! ¡Reactiona cuando hablo! ¡Reactiona cuando hablo! ¡Qué guapo, eh! ¡Guau! ¡Qué daría de puta madre! Tío, lo voy a colgar, eh. Te lo digo. No sé cómo. Tiene que ir como unos enganches para colgarlo, pero... Cada día que pase que no haya colgado eso, me castigáis, eh. Me castigáis. Tío, qué gran regalo, tío. Qué bonito, tío. Cómo se lo ha currado, macho. Es que te lo digo, tío. Tengo... Una comunidad súper creativa, tío. Súper, súper, súper creativa, tío. A ver cómo le queda con la luz al máximo. ¿Eh? Ah, vale. Hay que estar... Hay que estar muy cerca. Qué pena que no se vea, tío. Y si la pongo aquí, de donde me entra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué parpadea? ¿Por qué parpadea esto ahora? ¿Qué pasa? Se está volviendo loco. ¡Ah! ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video.